Hola, hoy les voy a traer la crítica de la película Pantera Negra Wakanda Forever. Antes de empezar las valoraciones de la película, chicas y chicos, por favor, suscríbanse a mi canal. Si ustedes se suscribieran, yo les voy a estar eternamente agradecido. Desde ya, muchísimas gracias. Ahora sí, empezando las valoraciones de la película, esta película tiene cosas que las encontré espantosas. Ahora, realmente no me gustaron absolutamente nada. Creo que es una película que no está muy bien y creo que es una película donde Marvel hizo muy mal las cosas. Si esta película sienta las bases para las que se viene en el futuro, en el universo cinematográfico de Marvel, es como una historia de origen para varios personajes y realmente el futuro de Marvel pinta muy, pero muy mal. Empezando las desvaloraciones de esta película, voy a empezar por Namor y los Atlantes. Comparaciones son odiosas, pero tengo que decirla. Cuando vimos la película de Aquaman, esa maravillosa película que la academia no quiso premiarla porque la academia trató muy mal a Warner en ese momento y trató pésimo a Aquaman, que Aquaman se merecía mucho Oscar y ni siquiera fue nominada a ningún premio. Creo que realmente cuando vimos esa película quedamos maravillados. Yo quedé maravillado en el cine porque era Avatar debajo del agua, era espectacular. La producción cinematográfica era espectacular. El arte, el diseño, cuando vimos todo ese mundo acuático, el vestuario, el arte, la ciudad, la inmensidad, el mundo, la riqueza acuática, todo eso era espectacular. Yo quedé maravillado con Aquaman, es realmente maravilloso. Pues bien, ahora vimos estos Atlantes y era espantoso. La decepción fue totalmente cuando bajaron al mundo de los Atlantes, de estos aborígenes mexicanos que se fueron al fondo del mar. La decepción fue absoluta. Yo me esperaba que Marvel y Disney los iba a maravillar, pero realmente fue una pobreza tan grande. Era espantosamente pobre. El diseño, el arte, el vestuario, esta ciudad que los presentaron. No, no le llega ni a los talones a lo que vimos en Aquaman. Muy pobre, muy pobre. Espantosamente malo. No me gustó absolutamente nada la producción. No, una pobreza. Se veía más rico el mundo acuático del trailer de La Sirenita que en esta película. Decepcionante, pero por muchos niveles decepcionante. No, no me gustó. Una pobreza espantosa. Si lo comparamos con la Aquaman, malísima, malísimo, malísimo, malísimo. Más encima otra cosa que no me gustó, el diseño de los personajes. No, no me gustó absolutamente nada. No, este Namor fue una... Este Namor, niño sin amor. Espantoso el origen del Namor. Espantoso. No me gustó absolutamente nada el origen que le dieron al Namor. Malísimo. Además, como está escrito el personaje, no me gustó. Cómo está hecho. Cómo actúa el personaje. Está en la galería de los malos villanos de Marvel. Siempre dice... El dicho dice... Más malo que villano de Marvel. Y esto es así, chicos. Malísimo. Planísimo. Cómo actúa. Cómo se desenvuelve. Cómo este Namor no impone respeto, no impone miedo para nada. Es terrible el personaje. No me gustó absolutamente nada. A mí Namor no me gustó. No me gustó. Y todo el mundo acuático tampoco. No me gustó. Perdón para todo el pueblo mexicano que yo los quiero mucho que a México es un país que me ve mucho. Así que disculpen por esta analogía, pero los atlantes estos eran mexicanos disfrazados. Espantoso. Muy malo. Además, se nota que esta película tiene mucha cultura progre. Es la película más progresista que yo haya visto de Marvel. Y estos atlantes lo hicieron así para meterlo para la inclusión. Para meter a personajes latinos. Muy malo. Muy malo. Una decepción absoluta que no le llega ni a los talones a la maravillosa película de James Wan. Malísimo. Otra decepción y que es terrible. El personaje de Ironheart. Oye, que es terrible ese personaje. Por la misma cuestión. Porque es progresista la película. Como la colocaron. Muy forzada. Muy forzado como la colocaron. Y el personaje es irritante. Y es terrible. Muy malo. Si sacaron y mataron a Tony Stark para colocar a esta chica como Iron Man. Malísimo. Malísimo. Como esta chica va a reemplazar a Tony Stark en el universo cinematográfico de Marvel como Iron Man. Muy malo. Muy malo. El personaje está mal escrito. Cómo se desenvuelve. Cómo actúa. Es irritante. Al menos a mí me molestó mucho el personaje. No me gustó absolutamente nada. Es terrible el personaje. Y rellena mucho y sale mucho en la película. Y es terrible. Al menos a mí no me gustó. No me gustó. No me gustó absolutamente nada el personaje. Cómo está escrito. Cómo actúa la actriz. Malísimo. Además se nota que es representación y progresismo forzado. Porque tiene que ser una mujer y afroamericana. Malísimo también. No me gustó absolutamente nada. Otro personaje. Chuli. Como Pantela Negra. Malísimo. Malísimo. Realmente no me gustó. No me gustó como Pantela Negra el personaje. No me gustó. No llena los zapatos de Charlie Boseman. Para nada. Terrible. Terrible. Cuando se pone la armadura. No. No impone. Realmente no me gustó absolutamente nada. Esos tres personajes. Esas tres cosas. Esos tres aspectos. No me gustaron absolutamente nada. Otra cosa. Que es una película muy progresista. Es terrible el progresismo. Que tiene desde el comienzo hasta el final. Es una película muy progresista. Muy feminista. Es una película donde las mujeres. Son las número uno. Y realmente rellena mucho. Y son ellas nomás. Ellas haciendo todo. Ellas salvando el día. Y es una película muy feminista. Yo no sé este Ryan Kuller. Que está pensando cuando dirigió y escribió esta película. Porque es muy malo. Un panfleto feminista. Y un panfleto progresista terrible. Terrible el progresismo de la película. A mí no me gustó. Otra cosa que no me gustó. El guión. El guión es terrible. ¿Por qué? Porque el desarrollo de los personajes. No me gustó. Personajes que no están para nada desarrollados en la película. La película es un homenaje a Charlie Boseman. Es una película que descansa mucho en la nostalgia. Y es un homenaje completo a Charlie Boseman. Que descansa en eso. Y te trata de chantajear con el chantaje nostálgico que le digo yo. De Pantera Negra. De Charlie Boseman. Si no fuera por eso. La película sería terrible. Chicos. Terrible. Terrible. El guión. ¿Cómo está con tal historia? ¿Cómo están escritos los personajes? ¿Los diálogos? No. A mí la película. El guión es terrible. Chicos. No me gustó. Planísimo el guión. Fome. Aburrido. Predecible. Y es un guión que no me gustó. Mucha cultura progresista en la película. Y realmente no me gustó para nada. Es un guión que. No. No. A mí no me gustó. A mí no me gustó el guión. Otra cosa que. Encontré que. Está. Ahora sí. Voy a entrar. Con lo que sí me gustó de la película. Hay tres personajes que sí. Que a mí en lo personal me gustaron mucho. El personaje de Okoye. Ella lo hace muy bien. Interpreta muy bien. Cómo se desenvuelve. Cómo se desarrolla. Los minutos que tuvo en pantalla. Maravilloso. Las escenas de batalla que tuvo. Increíble. Todos. Los momentos que salió ella. Muy bien. Angela Basset. También maravillosa. Cómo esta reina. Actúa muy bien. Esa mujer es increíble. Ilumina la pantalla. Muy bien. Estos dos personajes. Cómo están escritos. Muy bien. Cómo están dirigidos. Muy bien. Cómo actúan ellas. Muy bien. Excelente. Maravilloso. Y el otro personaje. El actor de Baku. Él sí lo hace muy bien. Él sí. También actúa muy bien. Los minutos que le dieron. Todo. Cómo se desenvuelve. Y todo. Muy bien. Él es como. La contraparte masculina. De la película. Y él sí lo hace muy bien. Si no fuera por él. Esta película hubiera sido. Un panfleto feminista. 100% menos mal. Que está ese personaje. Porque si ese personaje. No hubiera estado. Esta película. Hubiera sido aún peor. Con estos tres personajes. Por momentos. Sellan el peso dramático. De la película. Y por momentos. Salvan la película. Porque los demás personajes. Actúan muy mal. Actúan muy mal. Este personaje de. Namor. El personaje de Shuri. La niña. Terrible. Iron Han. Horrible. Cómo están. Hechos estos personajes. A mí no me gustaron absolutamente nada. Realmente. Los encontré. Malísimos. Cómo actúan todos. Está. Si bien. La producción cinematográfica. Está muy bien. Por ejemplo. El vestuario. Está muy bien. La fotografía. La iluminación. Efectos especiales. El croma. Todo eso está muy bien. Los decorados. Todo eso sí está bien. Pero. En la superficie. En Wakanda Forever. Cuando la película va al mundo. De los. Al mundo submarino. Una pobreza. Terrible. Muy malo. Además. Estos Atlantes. Los cómics. Tienen naves. Y son como Aquaman. Tienen naves. Dispositivos. Y todo. Y. 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 Pueden ir hasta el espacio. Pero en esta película. Es una pobreza tan grande. Que para. Eh. Moverse. Dentro del agua. Necesitan. Ir. Ir. Ir en ballena. Y con una pobreza chicos. Terrible. No tienen tecnología. No tienen nada. Es malísimo todo chicos. Terrible. La producción cinematográfica ahí. Muy mal. Muy mal. Si la comparamos con Aquaman. Aquaman. Es espectacular. Es avatar debajo del agua. Espectacular. Así que. Esta película a mí no me gustó nada chicos. No me gustó. La encontré terrible. Una película espantosa. Si bien el director. Eh. Él tenía otra película. Eh. Pensada. Y ya planeada. Pero con el fallecimiento de Charlie Borman. Él tuvo que cambiar. Eh. La película. Pero si. A mí en lo personal. Esta película no me gustó. La encontré espantosa. Muy mala. Con una producción cinematográfica. Que está bien. La producción en la superficie. Espectacular. La producción debajo del agua. Pobrísima. Unas actuaciones que están muy mal. A. A excepción de los tres personajes. Okoye. Angel Abasser. Y el personaje de Bacu. Pero los demás personajes. Muy mal. Un villano que es pésimo. Uno. Atlante que. No. Si bien la secuencia de acción. Está muy bien. Y hay secuencias de acción. De batalla. De pelea. Que existan bien. Que. Te. Te entretienen. Pero. El. El resultado. General. Para resumir. Una película. Que no la recomiendo. No me gustó. Es espantoso. Y si este es el futuro. Que Marvel. Marvel los tiene para. El futuro del UCM. La fase 4 es. Terrible. Malísima la fase 4. No me gustó absolutamente nada. Y vamos de mal. En peor con esta fase 4. Espantoso todo. Lo que los trajo Marvel en esta fase 4. A mí en lo personal. No me gustó. Es muy malo. Y creo realmente que. Estamos en presencia de. Algo muy oscuro. El progresismo de Disney. Está matando. Al universo cinematográfico de Marvel. Realmente es. Espantoso. Pues bien. Chicas y chicos. Si disfrutaron esta. Review. Si les gustó. Pulgares para rea. Hay un botón ahí. Para que se suscriban. Para que compartan el contenido. En todas sus redes sociales. Que yo les voy a estar. Eternamente agradecido. Desde ya. Muchísimas gracias. Y será. Hasta un próximo video. Chao. Que les vaya bien. Chao.